Telepacífico Noticias De lunes a viernes pasamos a los fines de semana, vamos a estar sábados, domingos y festivos, bueno, de hecho ya lo estamos, a la una de la tarde y a las ocho y treinta de la noche. Son horarios que, como dicen los expertos en televisión, primetime, que nos permiten mostrarle a toda la región del suroccidente colombiano, al Cauca, al Valle, al Chocó, a Nariño, de que Telepacífico Noticias es un noticiero realmente descentralizado y que estamos muy contentos de poder mostrar todas las facetas de estas zonas de nuestro litoral pacífico, de toda esta zona de nuestro país y más ahora en tiempos de paz. Así que vengo a hacerles esa invitación muy cordial para que nos acompañen sábados, domingos y festivos a la una y a las ocho y treinta de la noche, Oscar. Ha representado, como ya en esta fase de su labor profesional, el noticiero, el Telepacífico Noticias es un reto interesante porque ha habido cambios de horarios, pero a su vez cada vez va mejorando. Pues sí, porque realmente iniciamos a las siete, luego pasamos a las siete y treinta, ahora los fines de semana, lo que muestra que realmente el noticiero ha sido muy dinámico y que viene haciendo aportes muy interesantes con las crónicas que se realizan, con los desplazamientos que se realizan, con todo el enfoque que se le viene dando, ahora con la vinculación, con ese entronque que se hizo con un hombre de deportes como Jaime Hernando Dinas, que ahora ha entrado a reforzar el grupo. Creo evidentemente que es un muy buen producto el que se está haciendo y que de hecho ya la teleaudiencia y el propio rating también lo está demostrando. Así que hacer parte de un proyecto noticioso que en muy pocos meses se ha consolidado como Telepacífico Noticias, por supuesto que es muy grato, Oscar. El tema precisamente del reto del fin de semana, el reto informativo es diferente y la gente lo va entendiendo, pero no lo alcanza a mencionar que es muy diferente el noticiero en tres semanas a los de fin de semana y más cuando son dos emisiones. Sobre todo que el fin de semana las noticias no tienen como mayor actualidad y son más de última hora, queda uno con esa sensación. Y la información deportiva también, la gente está muy atenta a los resultados del fútbol, del ciclismo, a cómo le fue con nuestros jugadores en el extranjero, que cómo le fue a James, que cómo estuvo la carrera donde estuvo Nairo y creo que ese referente es muy importante. Y otra cosa que se debe tener en cuenta también es que lo que se ve a la una de la tarde a las ocho y treinta de la noche no es lo mismo. O si hay que hacerlo el enfoque distinto, o sea, realmente el equipo periodístico de Telepacífico Noticias está trabajando todo el tiempo para que cuando yo ponga el noticiero realmente quede muy bien informado y pueda sentirme satisfecho de que esos treinta minutos de principio a fin estuvieron en la agenda informativa que corresponde a ese fin de semana. Además que es el único noticiero que hay de televisión regional el fin de semana en Telepacífico, o sea, es un noticiero que va a acompañar a todos esos eventos, a todas las noticias, a todas esas dimensiones informativas que no cubren los noticieros de Bogotá o que la cubren solamente el orden público o a veces ni siquiera el orden público, sino que se concentran en sus propias dinámicas informativas y dejan a un lado la región. Sí, de manera muy tangencial. Creo que el hecho de ser el noticiero regional local que está al tanto de los acontecimientos es una gran ventaja y que se está aprovechando muy bien. En la medida en que la información es de orden público, es política, es social, es cultural, es deportiva, entonces cerramos con la Bienal de Muralismo que dejó a Cali mejor de lo que estaba en sus espacios públicos, pero hacemos también la crónica del deportista paralímpico que ganó la medalla, pero también el pronunciamiento de la gobernadora del Valle que es la presidenta del Consejo de Gobernadores de nuestro país versus el Baloto, así que realmente eso hace que uno de verdad sienta que la apuesta desde el punto de vista periodístico es completa en Telepacífico Noticias. ¿Cuántos años ya en las presentaciones de noticias? Y sobre todo siendo esa voz, la voz que hace usted para que era una voz tan reconocida, ¿cuál es la valga la redundancia? Yo empecé en la radio Oscar, es un medio que me encanta, del cual todos los días tengo nostálgica, le confieso. Un pajarito me contó que de pronto vuelve en Tres de Mano, la que tiene más tiempo. Bueno, hay muchas cosas por hacer, pero yo empecé con Pilar Jum, mire que usted me hace recordar algo que ahora, que no tenía muy presente y es que hace muchísimos años me invitaron a presentar con Pilar Jum, estando yo en Caracol Radio, hacía yo radio en Caracol, unos noticieros de feria de Cali, pero te estoy hablando de hace muchísimos años. Ahí empecé yo en televisión y posteriormente empecé a hacer cosas muy de vez en cuando y posteriormente ya vino la propuesta de Patricia Villegas, que había sido alumna mía en la Universidad del Valle, hoy día en Telesur, para que yo hiciera casting para un programa que se llamó Espejo de los Días en Telepacífico. Yo fui el último día y fue el último que presenté un casting al que fueron más de 40 personas. Me puse, me acuerdo, un chalequito que yo tenía y lo hice, pero yo no tenía de verdad mucho interés en la televisión. Y como una hora después, la doctora Mariana Garcés, Adriana Santa Cruz, Patricia, bueno, eso era una cofradía de mujeres, me llamó Ergen Mero, usted es el hombre, y empecé con Espejo de los Días, lo digo, hice desaparecidos, y luego se llamó Desaparecidos y Desplazados, hasta que un día le conté a María Claudia Ome que me encantaría estar en Noticias. Y con Luz Adriana Betancur me llamaron, me dijeron véngase para 90 minutos y bueno, yo feliz, estuve ahí tres años, donde tuvimos la oportunidad de compartir, y ahora a Telepacífico Noticias. Donde nos volvemos a encontrar. Donde nos volvemos a encontrar. Yo vivo, vibro con las noticias, yo me acuesto oyendo noticias, me levanto y estoy oyendo noticias, en la oficina estoy oyendo noticias, o sea, ojalá pudiera estar las 24 horas. Lo viví en radio, que cuando coordiné Radio Net, que fue un proyecto de Yamida Amad, 24 horas de noticias y la experiencia fue para mí gratísima. Reiteremos la invitación entonces a todos los seguidores de, al oído de Sebastián, de esa nueva, un horario que ya están dando, pero que además va, que va a tener cada vez más contenidos. Al oído de Sebastián, hoy, les reiteramos nuestra invitación para que nos vean los sábados, los domingos y los festivos en Telepacífico Noticias, a la una de la tarde y a las ocho y treinta de la noche, con una agenda informativa completísima de todo el suroccidente colombiano. Noticias descentralizadas y un muy buen grupo periodístico que está atento durante toda la semana a llevar la mejor información. Muchas suerte. Muchas gracias, Oscar.